Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Fishing the Island En el día de hoy nos encontramos en Puerto Rico, como puedes ver estamos en nuestra hermosa casa Y pues, bueno, pues se acabaron las vacaciones, no pasa nada, no pasa nada, volveremos pronto Espero en Dios, ¿verdad? Dios me lo permite Este, nada, el día de hoy vamos a darnos una vuelta por el lago de La Plata Como ustedes sabrán, el lago se encuentra bastante, bastante seco Y bueno, pues yo nunca lo he visto así como que súper seco La última vez que estuvo así bien seco, pues realmente nunca fui Así que nada, ahora que estoy cerquita me voy a dar la vuelta Vamos a tratar de pescar algo por ahí Y pues nada, les vamos a estar mostrando cómo se está viendo el lago Y si todavía se puede pescar o lo que sea Así que nada, voy a empacar un par de cosas rapidito y arrancamos para allá Ok, el día de hoy voy a estar estrenando el bulto que me regaló mi esposa Que me compró allá en Bass Pro Shop Y como pueden ver no hay tanta cosa aquí en la mesa Significa que nos vamos a ir bastante minimalistas Yo creo que con el tiempo nos hacemos más sencillos Al principio cuando la fiebre ataca y somos nuevos en el deporte Queremos comprar todo lo que hay Pero con el tiempo entendemos que menos es más Como dicen por ahí No necesariamente Si vas a un torneo supongo que necesitas un par de cositas Para que en vez de que te falten cosas te sobren Pero yo no soy muy fanático de estar con tanto equipaje allá Así que cada vez estoy más y más sencillo Ahí hay un par de señuelitos que sin duda algunos nos van a ayudar Si un mojado ahí mi esposa me va a matar Ok, cuando estemos allá en el lago les voy a decir por qué me encanta tanto este bulto Aunque todavía no lo he usado Pero ya me encanta Y es por una razón en particular Así que nada, vamos a arrancar Son las 7 y 20 así que el lago lo abrieron hace un par de minutitos Vamos a arrancar para allá rapidito Y veamos con qué nos encontramos allá ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en el lago La Plata Y sí, ha bajado bastante el nivel Aunque debo decir que no está tan bajito como yo pensaba que iba a estar Y me da gusto, me da gusto que no sea tan bajito Se lo voy a mostrar justo ahora Así se va viendo el lago El carro está arriba de esta estructura de cemento Está hasta ahí arriba O sea que donde yo estoy ahora mismo Yo estuviese cubierto de agua Ahora mismo yo estuviese cubierto de agua O sea, hasta arriba Estas orillas eran las que yo solía pescar siempre Entonces esto aquí tiene que estar lleno de señuelos ¿Verdad? Oculto, debajo de la tierra Prácticamente estuviera cubierto de agua Ustedes ven esa mancha negra que está ahí Esta manchita en esta zona Ahí era que estaba el nivel de agua cuando más alto estaba el lago Entonces, pues nada Literalmente aquí estamos buceando Esta rampa la tiraron hasta abajo, hasta abajo, de verdad Es bastante temprano Así que creo que tenemos un poco de chance de capturar algo No veo a nadie aquí de orillas Así que, nada Seguramente me enfanguen los pies Pero no pasa nada Eso es parte de Estamos acostumbrados ya a eso Volviendo a las raíces A la pesca de orillas El kayak está ahí esperándome Pero no me siento muy cómodo todavía Para cargarlo Resulta que me lastimé la espalda nuevamente Pero nada Estamos aquí Vamos a castear el par de señuelos Hoy estoy usando el Shimano Scorpion DC Y la varita Que es una Shakespeare Excursion Esto es una varita sumamente económica Sumamente barata Como decimos nosotros los puertorriqueños No diría que es un baratillo Porque los baratillos usualmente son pues baratos Y son malos Pero esta vara es barata Y es muy buena calidad Excelente calidad Yo la tengo desde hace un par de meses ya Y no me ha dado problema en lo absoluto La puedes conseguir en Isabela Outdoor Sport Inc Esto fue rápido Claramente quieren Topi Y no me ha dado problema en lo absoluto Tenemos el primero Y no me ha dado problema en lo absoluto Mira esto Hohohoho Hell yeah Tengo que irme Average si pudo ir para allá aunque esté atrapado rompí mi chancleta todo sea por un tucu ahora no sé dónde está la otra chancleta creo que está aquí aquí está chancleta ven chancleta quieto Firu rompí mi chancleta pero yo la voy a arreglar solo la voy a dejar ahí no porque la voy a dejar tirada sino porque me voy a ir descalzo me voy a seguir dañando no va a dañar la otra chancleta bueno aquí está esta belleza nada mal nada mal nos curamos con él ahora nos toca darle release espero no clavarme en ningún anzuelo que esté espetado ahí está be free baby uuuh 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 sabiendo que el nivel estaba bajito y que iba a haber mucho fango pero nada vamos a seguir casteando a ver si cogemos más hermosos ejemplares como ese que cogimos ahora mismo con la captura de ese hermoso ejemplar acabo de notar que me arrancó uno de los anzuelos por eso fue que se soltó no fue que se se le salió el anzuelo uno de los anzuelos se rompió así que voy a tener que cambiar este señuelo porque no tengo anzuelo de repuesto aquí conmigo este era el que nos estaba dando captura pero pues no no uuuh un poco me hunde bueno por ahí hay gente que quiere por aquí hay algunos tukus que quieren jugar vamos a jugar ahí está uuuh 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 es pequeño es pequeño este no voy a tener problemas trayéndolo yo creo espero venga para acá mi queridísimo Firulay mi queridísimo Firulay mira que chule ría quieto Firulay esta bien enganchadito aquí otro no ahí está be free babe uuuh uuuh hoy es el día que más sucio yo voy a salir de aquí bueno para los que pensaron que iba a dejar mis chancletas tirar como basura tirar porque se me rompieron aquí las tengo nosotros nosotros los pescadores recreativos no dejamos no dejamos basura o bueno no pescadores recreativos gente decente no deja basura aquí ahí está en el carro bueno honestamente me hubiese gustado capturar más tucunares pero las condiciones no eran las mejores para capturarlos si logré coger uno que otro a top water como ustedes vieron en el video cogimos dos tucunares tuve más strikes que no salen en el video pero si tuve unos cuantos más strikes y que les digo no estuve mucho rato fue más tiempo el que pasé tratando de caminar descalzo que el que pasé pescando pero no me quejo la pasé bien creo que fue mi error completamente venir chancletas para acá sabiendo que el nivel estaba bastante bajo y que por ende iba a haber un fango terrible verdad que se chupa los pies entonces pues nada miren así quedaron mis pies miren que belleza todos enfangados pero nada si te gustó este video te pido que le des like y te suscribas al canal si no estas suscrito con tu like y con tu suscripción verdad si ves este video vas a apoyar para la compra de unas nuevas chancletas no, mentira, mentira son bromas, son bromas pero nada si te gusto el video dale like suscríbete al canal si no estas suscrito gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video ya esta forever release uff hace tiempo no lo decía ya lo hacía otra vez by the way me parece curioso como en el 2022 todavía hay gente que se sorprende porque yo solté los pies un señor me dijo cojiste algo yo sí cojí dos papunares y dice pero lo soltaste así como bien expresivo y yo le digo si lo solté y dice yo los cojo y se los regalo a la gente o los llevo y se los regalo a la gente me libero no 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 sé qué pasa no 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 ¡Suscríbete al canal!